Hola, mi nombre es Eli y sean bienvenidos a la aventura del día de hoy. Vamos a conocer un lugar bastante interesante. La Laguna de Potosí se encuentra aproximadamente a 30 minutos en auto de su Hotel del Pescador. Les recomiendo contratar un tour muy temprano para evitar el sol y poder aprovechar el tiempo al máximo. Esta laguna que se llena con agua que proviene de la Sierra Madre del Sur tiene aproximadamente un metro de profundidad, cuatro tipos de manglares y la mayor biodiversidad de aves del estado de Guerrero, más o menos 275 especies diferentes. Existe un santuario de las aves donde puedes ir a realizar exclusivamente la observación de aves, pero para este recorrido elegimos de todo un poco. Gracias a la laguna y al mar, este pueblo desarrolló actividades pesqueras desde hace muchos años, así como la extracción de sal de mesa. Es importante que sepas que depende del mes en que nos visites, pueden cambiar los paisajes, la cantidad de agua de la laguna y el tipo de flora y fauna que puedes observar. Este recorrido se puede dividir en dos partes, puedes elegir solo el recorrido por la laguna, que tiene una corta duración, o si te sientes más aventurero, puedes ir a aguas abiertas a hacer observación de vida marina. Puedes encontrar delfines, tortugas, mantarrayas y muchos animales marinos más. Es importante respetar su espacio y saber que como actividad ecoturística nunca sabes que te vas a encontrar, así que relájate y disfruta la vista. No olvides llevar algo para controlar los mareos si no estás muy acostumbrado al movimiento de la lancha. También agua y algún snack porque vas a necesitar tiempo y paciencia para este recorrido. No hace mucho se empezó a desarrollar este tipo de actividades ecosustentables que ayudan a hacer conciencia sobre la conservación de la fauna marina y la flora local. Anímate a hacer este recorrido y disfruta nuestro destino de una manera más cercana y natural. Muchas gracias por parte de Hotel del Pescador. No olvides darle like al video, compartirlo y comentar qué te gustaría ver en próximas aventuras. Y con esta hermosa postal nos despedimos. Nos vemos en el próximo video con más tips, recomendaciones y lugares por descubrir en tus vacaciones a Ixtapas y Guatanejo.